Si tú armas algo, lo armas con la ilusión de llegar a lo más alto. Y en este momento, para mí, está conquistar la Copa Libertadores de América. Para mí, está conquistar la Copa Libertadores de América. Ese es el techo que se me estoy poniendo. No puedo medir a dónde voy a llegar. Yo tengo que llegar lo más lejos posible. Y ese es mi techo. ¿Es decir, quiere la Copa Libertadores? Quiero la Copa Libertadores. Así lo digo.